Pero que a él le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro, ni el babieca del Cid, se le podían igualar. Tú te llamas Rocinante, un nombre sonoro y muy significativo. Ahora solo me queda ponerme un nombre a gusto. Transcurrieron ocho días y finalmente surgió el nombre que a su entender le daría fama e inmortalidad. Don Quijote, Don Quijote de la Mancha. Así declaro mi linaje y mi patria, honrándome de tomarla como sobrenombre. Don Quijote, Don Quijote de la Mancha. Limpie sus armas, puesto nombre al Rocín y confirmándose a sí mismo, se dijo interiormente que no le faltaba nada sino buscar una dama de quien enamorarse. Porque un caballero andante sin amores era como un árbol sin hojas y sin frutos. Así como un cuerpo sin alma. Si yo por malo según mis pecados, o por mi buena suerte me encuentro por ahí con algún gigante, como le acontece a los caballeros andantes, y lo derribo en un encuentro, lo venzo y lo rindo, es preciso entonces que entre y me arrodille ante mi dama y le diga con voz humilde. Yo soy el gigante Caraculiambro, señor de la isla Malindrania, a quien venció en singular batalla el caballero Don Quijote de la Mancha y me presento ante usted para que disponga de mí a su gusto. ¿Cómo le gustó a nuestro caballero este discurso suyo? Y más aún, cuando encontró a la ama a quien ofrecerle sus triunfos. Se trataba de una voz alabradora de buen parecer, vecina del lugar de quien él estuvo enamorado, aun cuando ella jamás lo supo, ni se dio cuenta de ello. Esta labradora atendía el nombre de Aldonza Lorenzo, a quien él le pareció bien darle el título de señora de sus pensamientos, y buscándole un nombre que no desdijese mucho del suyo y que se encaminase al de la princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, un nombre que al parecer le parecía de musical y peregrino significado como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Confesándose caballero, pensaba que el mundo reclamaba su tardanza. Así eran de insostenibles los agravios que pensaba deshacer, los entuertos que enderezar, las sinrazones que enmendar, los abusos que mejorar y las deudas que satisfacer. Fue así como sin dar parte a persona alguna y sin que nadie le viese, una mañana de los días más calurosos del mes de julio se armó de todas sus artes. Subió sobre su rocinante y salió con grandísimo alborozo dando comienzo a sus deseos de aventura. Apenas se vio en el campo le saltó un pensamiento terrible tanto que por poco deja la recién comenzada empresa y fue porque le vino a la memoria que no era aún armado caballero y por tanto, conforme a la ley, no podía ni debía tomar armas con ningún caballero que había de llevar armas blancas como nobel caballero sin empresa en el escudo hasta que por su esfuerzo la ganase. Estos pensamientos lo hicieron titubear deteniendo el galope pero pudiendo más locura que otra razón se propuso que lo armase caballero el primero que se topase a imitación de otros muchos que así lo hicieron según había leído en los libros. Con este pensamiento se tranquilizó y prosiguió a trote sobre su rocinante a campo abierto sin llevar otra ruta que la que su caballo quisiera creyendo que en esto consistía la fuerza de las aventuras mientras avanzaba hablaba en voz alta.